Estamos con María Ollarzo, que es una jefa de radio, que le tocó un sector que podemos decir kilométrico, tranquilamente, porque va desde un sector este, desde el centro del Bolsón, hasta el acceso norte. Y hay distintos barrios en estos por lo menos 12, 13 kilómetros que le tocó censar. ¿Con cuántos censistas? María, buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo fue la jornada de ayer? ¿Alcanzó el personal? ¿Qué pasó? Hola, buenos días, audiencia, buenos días, chicos. Bueno, el día de ayer la verdad que fue bastante agotador. Como decían, los radios comprendían como extensiones muy grandes. A nosotros nos tocó cubrir zona rural y zona urbana. Con los rurales, si bien habíamos empezado antes, teníamos zonas muy lejanas, como era la parte norte. Desde el puente de los repollos hacia el sur, teníamos hasta el spliff, cubriendo todo lo que era la zona de Guadal, zona de chacras, lo que es rincona de Nahuelpan, chacra humus, todo eso. ¿El asentamiento de la aldea también? Sí, toda la aldea, detrás del hípico, que también son asentamientos nuevos y extensos, que por ahí no se tenían en cuenta porque los mapas con los que contábamos nos decían que eran del 2019. Del 2019 hasta este momento ha crecido muchísimo Bolsón y eso se vio reflejado en las entrevistas que hemos tenido. Tengo censistas que llegaron a censar 100 personas en la zona. ¿Un solo censista? Un solo censista, sí. Y bueno, así también como mucha gente ausente en las casas, si bien podíamos empezar antes con las zonas rurales, nos pasaba que la mayoría de la gente la semana pasada se encontraba trabajando. Así que también era una dificultad en el momento de censar porque teníamos chicos que se movilizaban o que los llevábamos hasta zonas lejanas y se encontraban con que la familia estaba trabajando. Entonces, bueno, volvían y pasaba lo mismo. Y en el día de ayer estuvimos más que nada trabajando en las zonas urbanas, lo que era sector Cerrito Amigo, hacia zona de Gendarmería, por ahí arriba. Y bueno, también nos pasaba lo mismo. Los chicos tenían que censar una cantidad de viviendas y cuando estaban en campo se encontraban con el doble. Falta de tiempo, o sea, son familias numerosas. Completar una planilla por familia llevaba bastante tiempo. ¿Se encontraron con esto que mucha gente no había hecho el censo digital? Sí, sí, sí. Sobre todo lo que era zona rural, muchísima, muchísima. Pero también convengamos que el acceso a internet en las zonas rurales es muy difícil, así que el que no venía al pueblo le era muy complicado hacerlo. Más o menos, ¿qué porcentaje estiman que lograron censar y qué va a pasar con el resto? Nosotros en la zona que nos tocó, estábamos viendo, si bien hay sectores que se hicieron completos, nos quedaron, a mí me quedó un segmento que no se hizo ni una vivienda, pero porque también nos pasó que en mi caso particular me fallaron tres censistas, entre ellos el suplente, o sea que no tuve suplente, tuve que salir yo ayer al campo junto con mis censistas. Faltaron planillas y al estar alejado, bueno, esto también de la movilidad, andar caminando, un 85% de mi sector estaba cubierto, no hice todavía los números finales. El 15% restante, María, ¿tiene tiempo todavía de censarse? Sí, hay un tiempo, ahora no recuerdo cuándo, pero va a ser, claro, va a ser de forma virtual, anda circulando ya la dirección cómo hacerlo de forma virtual. Y bueno, la semana pasada acá en la oficina de empleo estuvimos ayudando a mucha gente que se acercó, o sea que también está disponible, estamos... Se pueden volver a acercar. Sí, se pueden volver a acercar, y bueno, acá nos ayudamos a cómo ingresar, a veces no es tan fácil por ahí entrar a las páginas, para todos no es tan accesible, digamos, así que estamos dispuestos. María, en tu caso particular, incluso a vos misma, ¿te mordió un perro? Contanos, ¿cómo fue esto? ¿Tuviste más datos de este tipo de agresiones? Sí, habían muchos animales sueltos, en mi caso sí, me agarró uno de los perros, no me llegó a lesionar, pero sí tuve una mordida, y bueno, intimidan más que nada. Si bien viene con el dueño, pero si no lo frenan a tiempo, te muerden, te asustan, la gente igual... ¿Cómo los recibían? ¿Con agrado? ¿Con pesar? ¿Cómo fue? No, yo creo que depende de dónde. Tuve mis censistas, algunos la pasaron muy mal, los maltrataron, porque, bueno, hay gente que está en contra de lo que es el sistema y no quiso dar mayores datos, así que también eso pasó a ser vivienda no censada, pero no porque no pasaron los censistas, sino porque, bueno, esta dificultad de no querer responder. Y en general, donde yo censé, fue muy buena la respuesta de la gente, nos estaban esperando, y un mate, un café, sirvió. María, si te está escuchando, doña Margarita, en Rinconada, Nahuel Pan, no tiene acceso a internet, no fue el censista, ¿cómo hace? Por lo menos, quizás tiene la radio como único medio de comunicación. ¿Que venga aquí hasta la oficina de empleo, ustedes la ayudan? Acá en la oficina sí tenemos acceso a internet, y tenemos varias máquinas, y, por lo general, cuando vienen, los ayudamos, o incluso, a veces, de acuerdo al tiempo, los hacemos nosotros los censos, sí. La semana pasada tuvimos varios que se acercaron, y si la conexión a internet es buena, lo hacemos. O sea, la gente que no la visitaron, ¿fue porque no había censista y no hubo tiempo? Sí, la mayoría es porque no hubo tiempo, no hubo tiempo, nos pasó decir, bueno, listo, no hay más tiempo, ahí hay que volver, se hicieron las 5, las 6 de la tarde, y de acuerdo a donde te encontraba censando, tenías que volverte. Y en otros casos, faltaron planillas, entre que venían hasta la sede a buscar y volvían, el tiempo ya se les hacía agua. Ollarzo, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. La palabra de María Ollarzo.